sí muchachos ya se les traje prácticamente la trilogía de estos proyectos menos yo creo que ustedes deben de acordar de mac wright este proyecto lo mostré aquí en este vídeo hace prácticamente un mes el cual tiene más de mil views por ende usted lo apoyaron muchísimo y les trae otro proyecto hace 11 días que este de acá que prácticamente es de los mismos administradores hoy les traigo el tercer proyecto que tienen estos administradores y prácticamente la temática es muy parecida en lo personal en la jugabilidad de mac wright me gusta muchísimo ya que parece mm o rpg pero acá está de acá de jinton con el haciendo el hermano de mac wright en si tiene diferentes juegos minijuegos que podremos usar y obviamente monetizar con ellos que está muy cool también así que puedes pasarte a ver ese vídeo y el día de hoy te voy a mostrar un proyecto parecido que literalmente va a ser preguntas de geografía y mientras más rápido tú vayas respondiendo incluso de películas caricaturas y todas esas cositas mientras más rápido respondas tú tendrás como que la ventaja por decirlo así sobre los otros jugadores y si quedes en la primera posición te está llevando copas y gracias a estas copas podrás recibir ya sea ganancias de un sorteo diario o también podrás reclamar lo que vende haciendo ganancias directamente en dólares ya te vamos a ver cómo funciona si eres nuevo al canal recuerda participar en el sorteo semanal dándole el like a este vídeo dejando un comentario podrás participar únete al canal y grupo de telegram que te dejo en la descripción de este vídeo y de todos mis vídeos ya que por ellas compartiré ya sea información como también comprobantes de pago como también lo que vendrá siendo el ganador de cada sorteo de cada semana la semana que pasó no hice sorteo porque no subí vídeos literalmente entonces ya cuando yo me activo otra vez a subir vídeos activo el sorteo nuevamente es muy importante que me sigan por telegram ya que por ella les comparto el ganador del sorteo y este ganador va a tener 24 horas para que se comunique conmigo y así yo pueda pasarle este premio de 5 dólares de lo contrario estaré seleccionando otro ganador así que tienen que estar muy activos por telegram pasemos al vídeo de hoy bueno muchachos el día de hoy les va a hablar de este jueguito que están viendo aquí en pantalla como cosa lógica es para el móvil para el teléfono lo que decir el juego porque me gusta el fondo de pantalla miren ese fondo y te miren este de acá en ese fondo y tampoco está bello entonces muchachos veamos por acá cómo funciona bueno en términos sencillos literalmente lo que van a hacer es hacer unas preguntas y a medida que nosotros estemos respondiendo mientras más rápido respondamos obviamente podremos como que tomar la delantera y si terminamos de primero porque es común con una carrera si terminamos de primero nos estaríamos ganando prácticamente copas por acá nos van colocando lo que vendría haciendo fotos sobre el proyecto mira literalmente hacen la pregunta y te dan varias respuestas mientras más rápido tú respondas prácticamente tendrás la ventaja en este proyecto literal es así como funciona ahora vamos a ver por acá luego de iniciar directamente solamente hay que darle clic acá en jugar si tomamos directamente por acá para ver que otro juego está debajo de esta empresa podríamos ver que los otros jueves están debajo de esta empresa de recién los hitons pero siendo este que le mostré acá y también mac wright ver haciendo este que les mostré aquí así que voy a hacer una playlist si algunos ustedes quieren ver los otros vídeos sobre este proyecto pueden ver una playlist que les voy a crear acá donde va a estar los vídeos que yo le he hecho a esos proyectos entonces yo estoy usando esto de blue stack para mostrarles cómo funciona ya que desde aquí es como que más sencillo de explicarles entonces vamos a entrar directamente entrejuego dándole clic acá y dándole clic acá en jugar en mi caso ya estoy dentro entonces me aparece así porque inicié y todo el rollo yo inicié con el correo típico que uso en la organización los hermanos de este proyecto y bueno vamos a ver cómo funciona el proceso es muy básico vamos a la parte principal de acá y fíjate esto sí es verdad yo sé yo leo los comentarios ustedes yo sé que un usuario que comentó diciendo que ellos tienen estos proyectos para conseguir referidos en vainas y bueno yo no lo veo mal sinceramente no lo veo mal ya que así tengas cuenta de vainas y así no tengas cuenta de vainas igualito podrás retirar del juego entonces en las personas no lo veo mal para las personas que no tienen cuentas en vainas prácticamente o sea que son nuevos usuarios pueden registrarse a través de lo que nació el link que van dejando por acá y pueden ganar más que los que ya tienen cuenta en vainas entonces para ellos vendría siendo este hay drogas por decirlo así o este dinero de acá pueden llevarse hasta 50 dólares no sé exactamente la cantidad literal te registran vainas y verifica tu cuenta te darán un dólar el balance de una vez y después acá al último no sé exactamente qué tienen que hacer pero literalmente acá para reclamar estos 10 céntimos principales solamente tienes que jugar el tutorial lo de eso te dice iniciación con tu cuenta de google y te dan 10 céntimos más ahora cerramos esto de acá y por acá me están dando unas ganancias puedo aumentar las recompensas viendo vídeos también evitar esto acá y quitamos esto de acá bueno estando acá en la parte principal podremos ver todas las opciones que tenemos por acá tenemos una que por acá podemos recibir bonificaciones y también podríamos agarrar estos personajes de acá que los personas no nos va a ayudar a ganar absolutamente nada sería como para tener personajes personalizados por decirlo así porque en realidad no nos va a ayudar este vip no sé exactamente si nos ayudaría mucho o poco pero bueno ahí están dando el vip por acá bajito podrás ver más recompensas que podamos conseguir también estos cofres de acá que nos dan directamente estas copas que estas copas nos ayudan muchísimo si no vamos para acá donde aparecen las copas contamos mira con 10 dólares con una praise pool de 10 dólares diarios o sea que tú podrás participar diariamente por 10 dólares obviamente no te lo vas a llevar todo tú ya que prácticamente esas son ganancias que se van a repartir entre los mejores jugadores por acá nos van colocando creo que los 200 primero no por acá los 50 o los 20 primeros si los 20 primeros se llevan 33 céntimos 33 35 36 y el que quede primero se lleva prácticamente 0 99 céntimos de dólar para participar en este sorteo diario solamente tenemos que conseguir copas esas copas las conseguimos jugando literal estarán obteniendo cinco copas por cada vez que nosotros quedemos en la primera posición y estas cinco copas las podremos multiplicar por dos por ver un vídeo o sea que si nosotros jugamos vamos a calcular rapidito si jugamos por ejemplo 100 veces por las cuales nos estarán dando 5 o sea 5 copitas entonces nosotros multiplicamos esto por dos que viene haciendo por ver el vídeo tenemos consiguiendo mil copas o sea que mil copas serían para entrar prácticamente al tercer lugar obvio si jugamos más partidas obviamente podrás llegar al primer lugar pero este usuario acá es un reloj literal mira vez llegó en la primera posición con prácticamente mil 170 copas o sea que le dedicó aproximadamente como unas tres horas dos horas del juego en promedio ya que cada partida que nosotros juguemos no es que estemos por decirlo así tanto tiempo literal cada partida es alrededor de unos dos minutos un minuto en promedio ya que mientras más rápido respondemos bueno más rápido superamos ese nivel entonces lo personal considero que usar esta aplicación desde el teléfono del móvil es mejor ya que la jugabilidad va a ser muchísimo mejor para que puedas responder las preguntas más rápido y así puedas tener la ventaja y aparte de eso no vas a tener books directamente desde el teléfono algo muy importante que hay que hacer obviamente como cosa lógica es irse por acá a la wallet a la billetera y hay que colocar el aire de vainas por acá te puede dar lo que nació en las instrucciones fíjate para que te dice que te deja a lo que está haciendo tu vainas y todo el rollo yo voy a hacerlo acá directamente con ustedes para que puedan ver cómo se verifica entonces como ellos también directamente la idea de vainas voy a colocar directamente la idea que me da vainas en mi perfil que vendrá siendo este que aparece aquí a ver si lo alcanzan a ver esa idea que aparece allí debajo del usuario ese es el que estoy colocando así que vamos a ver entonces luego de tener todo colocado le vamos a dar clic acá a ver si es el que me están pidiendo si es ese directamente pasamos al siguiente paso mire está listo si es el que nos están pidiendo y nos dice que para poder hacer el primer retiro tendremos que tener mínimo 0 50 céntimos de dólar entonces de manera de que prácticamente participando en este ranking diario podríamos retirar todos los días en promedio podrías retirar todos los días obviamente mira ya aumenta de copas a que los jugadores están ahorita super activos o sea en promedio si quedamos por acá alrededor de acá está acá de la posición 8 en adelante podrían hacer prácticamente retiros diarios ahora por acá contamos con otra opción luego de que tengamos todo activo así solamente toca jugar porque están otras opciones como por ejemplo está acá donde podremos reclamar recompensas fíjate por acá por simplemente jugar literalmente vamos jugando vamos cumpliendo ciertas tareas y podremos reclamar esas recompensas acá en este cofre de acá arribita podemos recibir recompensas también y a medida que estemos avanzando nos estarán dando recompensas directamente en dólares ahora nos vamos a dar la parte principal para mostrarles cómo es la jugabilidad le damos clic por acá en jugar quitamos esto de acá vamos a jugar esperamos unos cuantos segundos obviamente que cargue directamente nos vamos a enfrentar a tres personas yo y tres personas más bueno muchachos estando acá directamente nos van a hacer preguntas mira ahora de preguntar por acá ciencia los pimientos guayabas naranja y frescas contiene altas cantidades de que vitamina vitamina no se va a colocar y esto lo estoy colocando a la suerte bueno vitamina c acá me dice mira los que respondieron más rápido el que respondió bien aparece en verde y por acá la idea es que nosotros quedemos de primeros de segundo de terceros como mínimo estén haciendo a ver aquí está yo también veía las películas de él ok acá mira respondí primero en 4,75 segundos y acá ya estoy en la primera posición según lo que estoy viendo acá arribita geografía en qué país europeo se encuentra la ciudad de marcelo no sé en si vamos a colocar bélgica y lanzándolo a la suerte porque no sé bueno que dice que francia ahora pasamos a la siguiente pregunta acá estoy en el tercer puesto directamente me estarían preguntando de ciencia nuevamente el ácido cítrico se encuentra naturalmente en qué fruto vamos a ver vamos a colocar acá a la mierda acá aquí me aparecía la respuesta me apareció el limón ahí arriba bueno vamos a seguir respondiendo preguntas recuerden que esto es como para darles el ejemplo y entonces como estoy explicándoles de cómo funciona y a la vez estoy respondiendo a las preguntas no me concentro bien papás y acá directamente respondí en dos segundos con 17 ahora me estoy remontando tienen la tercera posición todavía y ahora toca responder la otra pregunta el algún haber fue lanzado por qué banda no sé en las personas no sé nada de música vamos a colocar este ahora está prácticamente la última pregunta porque el primero que llegue prácticamente ya ganó yo voy a responder esto a la suerte vamos a dejarlo así a la suerte totalmente a la suerte muchachos a ver mira si la tiene ahora acá respondí relativamente rápido mira gano este de acá y yo quedé en la tercera posición aquí el que quedó de último no va a ganar absolutamente nada directamente aparece así mira fíjate acá está el que está de primero se lleva estas manzanitas se lleva cinco copas el de segundo se lleva a 100 manzanitas tres copas y el que está de tercero que soy yo 50 manzanitas y dos copas damos clic acá directamente nos vamos a la página principal y directamente puedo reclamar este regalo de acá que vendría siendo un cofre nuevo directamente lo abro y me va dando cositas entonces por acá me dice torres abiertas o que le damos clic por acá por acá me habla sobre el modo de historia que ellos tienen y prácticamente con este modo de historia que ellos tienen directamente nos dice que podremos recoger carcomanías a través de lo que van haciendo los cofres y completar páginas para ganar directamente dólares hago clic en continuar y prácticamente para eso sirve el modo historia ahora muchachos ya saben cómo funciona prácticamente eso es todo espero les haya gustado muchísimo el vídeo y que les haya servido y bueno quisiera ver el apoyo de ustedes en este vídeo nos vemos en la próxima chao chao